Ocurrió algo espectacular Fuimos poco a poco elevándonos Y exactamente a la vez Nos hundimos en la tierra más y más Y así llegó el instante en que ya éramos Pequeños gigantes Y nuestras copas apuntaban justo al cielo Crecieron raíces bajo un fértil suelo Nos quisimos en lo bello y lo salvaje Nos recorrimos por dentro Y así fuimos encontrando nuevas formas de respirar Así fuimos encontrando una nueva manera de imaginar Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra Y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin Somos árbol Aquí en lo alto podemos ver Desde un riachuelo hasta el Tajo Y hacemos lo que hay que hacer Procuramos sombra a los de abajo y no Jamás nos ausentamos Sabemos bien lo que es el ámbaro Me cierran ramas como bellos descendientes Cuando sopla el viento Cuando sopla el viento lulan imponentes Mentiremos solo en ese mundo raro Del que una hermosa canción nos habló Para ir inventando nuevas formas de existir Así Para ir inventando una nueva manera de resistir Pues nuestro bosque es un ejército implacable Nada es invisible, nada intocable Al fin Somos árbol Mi amigo Santi me habló De una mujer que se ha ganado el cielo Y ya tan solo quiere morir Como la sombra de un árbol seco Al sol y pa' la tierra Y así volver A la naturaleza Y nuestras copas apuntaban justo al cielo Crecieron raíces bajo un fértil suelo Nos quisimos en lo bello y lo salvaje Nos recorrimos por dentro Y así Fuimos inventando nuevas formas de respirar Así Fuimos inventando una nueva manera de imaginar Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra Y que no hay más suelo que este que ahora nos acerra Y que al fin Somos árbol Desde hoy, mi amor Somos árbol Madre de los domingos 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 Madre de los domingos